¡Legada a la Z! ¡Antonio Llobez! ¡Eso es, papá! ¡Con Alex Surdo! ¡Lo mío no pasa! Señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les vale? Saludos a Juan Carlos Brando como todos los días aquí a partir de las 11 de la mañana y el día de hoy comenzando entre mujeres como todos los jueves con Dayanita que nos trae, bueno, le digo Dayanita porque la queremos mucho y porque con ella tiene condición Muy, 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 muy lindas de tratarnos a nosotros y bueno, por eso nosotros le decimos de cariño Dayanita y también estamos acompañados el día de hoy de Kristen que, bueno, va a estar conversando hoy con Dayana acerca de estos temas importantes entre mujeres Señoritas, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Brandon, gracias por la invitación Dayana y Brandon aquí una vez más en vida hablando de este tema tan interesante, Dayana Bueno, sí, bienvenida, Kristen gracias por aceptar esta invitación y el compartir con hoy, pues hoy con nosotros aquí entre mujeres y obviamente, Juan, gracias por acompañarnos y apoyarnos acá en esta misión de llevar buena información a nosotras las mujeres y bueno, fortalecer con buena información precisamente por eso, Cristina hoy nos acompaña el programa que vamos a tratar hoy es precisamente esa etapa en que nosotras las mujeres llegamos y tenemos que estar mucho más preparadas que en cualquier otra etapa de la vida que es precisamente cómo llegar a la vejez afrontar esa etapa donde ya se nos empieza a caer toda nuestra belleza digamos, exterior pero cómo nosotros desde nosotras mismas también podemos empezar desde ya a prepararnos para esa etapa ¿verdad, Kristen? Correctamente, Dayana a veces siempre o bueno, tendemos como ser humanos ¿no? imperfectos que somos siempre lo dejamos para después y resulta que el después es que vamos madurando vamos envejeciendo y llegamos tarde a controlar ciertas cosas que no mejoramos cuando éramos jóvenes Claro que sí Entonces, por eso estos temas son tan importantes porque debe hacernos eco en nuestra vida el empezar desde jóvenes al cuidarnos, al tratarnos a preocuparnos por las cosas que realmente necesitamos, Dayana Es cierto, precisamente hoy también vamos a hablar un poco de una responsabilidad que nosotros acá en este país tenemos bastante grande que es la decisión de cuando ya estamos acá con nuestras familias estamos ubicados vemos aquí grandes posibilidades de vida para nuestros padres entonces la decisión que muchos hemos tomado o que muchos han tomado es traerse o estar aquí con nuestros padres pero ¿cómo es llegar a esa etapa y no entender a dónde se llega no tener un sitio realmente propio y no entender el sistema? Sí, pasa mucho, Dayana y bueno muchos de mis clientes tienen esa preocupación se vienen para acá ya tienen una vida cómoda y ahora, bueno ¿cómo me traigo a mis padres? ¿cómo hago? ¿mi mamá está enferma? ¿dónde la ubico para que siga con su tratamiento médico? ¿o mira mi papá viene y resulta que ahora necesito cambiarle su dentadura? ¿a qué clínica voy? ¿dental? y tienen muchas preocupaciones con respecto a eso son una de las cosas que en mi agencia nos dedicamos no es solamente y la gente está acostumbrada a la venta del producto es la educación es cierto eso es lo más importante o sea, realmente entender por qué hay que tomar ciertas decisiones y adquirir no solo por por tenerlo sino realmente porque eso te está ayudando a ti en una etapa importante para tu vida correcto y entender cómo maneja el beneficio te traes a tu mamá vas a adquirir un seguro médico para ella un seguro dental según la preocupación que tengas para tus padres y resulta que ahora tienes la tarjeta y tú dices wow y ahora ¿a dónde voy? ¿a qué doctor me dirijo? pero resulta que mi mamá el tratamiento que necesitan es un doctor general es un ortopédico y etcétera entonces tú te quedas así llamas a la compañía grande que te mandaron la tarjeta y te quedas con la misma sin información entonces nuestra agencia tratamos Dayana de basarnos en que la persona cuando salga con su producto lo entienda y sepa cómo lo va a manejar ahí mismo le buscamos el doctor le indicamos le pregunto cuál es su preocupación para con su padre o para con su familia para yo entender y buscar según su área la clínica más cercana donde ubicarla el doctor más cercano no es solamente el producto y toma tu tarjeta y ya no me llames más no es un proceso educativo y soy parte de ese proceso educativo para la persona de acompañar precisamente correcto y bueno te hago la pregunta porque una de las preocupaciones también que se tiene es el manejo del idioma muchos de nuestros padres pues tienen ese temor que no se pueden comunicar el dolor lo que tengan no lo van a poder decir a su médico es verdad y me preguntan qué puedo hacer correctamente algunos planes como por ejemplo para las personas mayores que inclusive hasta agregan lo que es transportación o tienen lo que es interpretación para una persona tratamos de ubicarlo lo más que podemos en la necesidad que tiene la persona Dayana en ayudarle que ese producto le vaya a funcionar para lo que necesita pero que también entienda cómo va a manejar y de esa manera el envejecimiento que es el tema que estamos tomando pues nos preocupa menos claro porque todo va fluyendo y le dejamos carga o designamos carga que a veces no queremos designar carga a veces todo yo todo yo y andas así y estás preocupada y claro que se nos nota que estás estresada pero es porque no designas no buscas una persona que te asesore y que de todas maneras también te ayude a sobrellevar ese camino esa carga una pregunta tú que eres la experta hoy aquí en el tema en este país cuál es la edad que ya se empieza a tomar una persona que pase a esa tercera edad digamos a la etapa de la edad vamos a poner una edad porque a veces tú puedes estar muy joven pero tú te sientes viejita entonces ya de los 30 veo en mis clientes una preocupación para cuidarse para adquirir un seguro médico para nuestra dentadura ya va perdiendo el blancamiento ya va las caries tan desarrolladas para agarrar un plan dental son de esos tipos de cosas lo que yo más veo en esas edades algo que tú decías también mucho de la preocupación también está es porque bueno la edad es mental yo puedo tener 30 y si me siento terrible me empiezo a enfermar pues obviamente voy a estar mucho más de caída pero si tengo no sé 68 75 y me siento como de 30 pues eso también va a ayudar mucho a que se sienta mucho más activo y yo creo que en este país una de las cosas que también invito un poco también a la audiencia que nos ayude a opinar sobre este tema es que aquí hay posibilidades para nuestros padres posibilidades para esas personas que están entrando a esa edad para ser mucho más activos correcto para tomar decisiones correcto a nivel financiero educativo también están en una edad en que en este país hay mucha productividad para ellos correcto y nosotros a veces tratamos es de limitarlos porque pensamos que es nuestro padre o nuestra madre ella es la abuelita la que tiene que estar en casa reposando con la cobijita puesta y resulta que aquí no hay una vida para ellos es cierto si de una y hay mucha tranquilidad yo creo que eso es un punto que aporta también mucho a que ese envejecimiento se pare un poco es la tranquilidad que hay aquí entonces la persona y también hay muchos programas que son gratuitos que a veces no saben y tratamos yo siempre trato de informarme para darle información a las personas programas gratuitos de que sácalo a caminar una clase hasta de zumba una actividad física para ese padre para que no se sienta porque si ahí acuérdate que es un cambio muy grande de traerlo para el país entonces de esa manera algo que estaba leyendo y ahora un poco cuando volvamos del corte es precisamente unos tips de cómo entender esa etapa y desde ese entendimiento como yo como hijo puedo empezar a ayudar a mis padres o a esas personas para que tengan unas buenas decisiones correctamente bueno sí lo vamos a hablar excelente la información que nos trae Kristen y la información que nos da Diana siempre con sus invitadas que nos traen bueno datos muy importantes y en este caso pues Kristen nos puede hablar como mujer y como mujer de negocios así que no se despeguen de nuestra sintonía manténganse ahí con nosotros porque vamos a seguir hablando de este tema de la vejez en la mujer porque las mujeres se preocupan más por la vejez que muchos hombres de eso vamos a estar hablando en la próxima parte aquí en vida y recuerden que este espacio es patrocinado por MM Special Events que tienen todo para eventos carpas mesas sillas manteles cubiertos y más para bodas quinceañeras fiestas corporativas llámanos Madeline te atiende en español 404-764-8038 404-764-8038 o puedes buscar información también en www.mmspecialevents.com hacemos tu evento de sueño una realidad regresa el evento más grande el festival familiar con música en vivo comida internacional bueno para las personas que nos siguen en facebook les damos la bienvenida estamos con Cristin Peña nuestra asesora aquí de la casa hace parte de nuestra familia aquí en vida muchas gracias si me encantan estas invitaciones porque son temas tan son bonitos vamos a llamarle los temas bonitos son temas que a veces estás en tu casa o en el trabajo y me preocupa esto pero no sé a quién preguntarle no sé con quién me dirijo no es de apenas comentarlo porque creemos que de repente vamos a hacer menos por comentarlo y no es una preocupación que lo tenemos todos es cierto y el tema que hoy estamos hablando realmente yo lo hice con mucho cariño pensando en la situación que ahora tenemos nosotros como responsables de muchas de las decisiones que afectan directamente a nuestros padres y como con esa intención de nosotros traerlos y que estén aquí con nosotros y que estén bien a veces no tenemos en cuenta la etapa que ellos están pasando es cierto y una de las cosas mucho que sucede y te lo de como por encuesta la depresión entre las personas mayores y fíjate que en uno de los programas que estuvimos hablando la depresión afecta mucho más a las mujeres y precisamente en la etapa ya de pasar a esa etapa de maduración pueden estar en mayor riesgo correcto y requiere control la depresión requiere que uno es algo de que no, ella está así déjenla en la cama no, requiere un cuidado y un control especial así que si su padre su madre o usted misma está pasando por esa situación y a veces no saben a dónde dirigirse comentarlo escríbanos ahí en Facebook haga la pregunta haga una consulta con un asesor que se dedique a seguro se dedique a la área médica que le pueda indicar de repente en qué clínicas hay un control con respecto a ese tratamiento para que usted pueda estar en control o saber la información para un familiar que usted sabe que está pasando a través por eso a veces tenemos el concepto los seguros médicos son caros tenemos el concepto la medicina es cara en los Estados Unidos sí, pero su caso tal vez no es el de su vecino a mí yo creo que eso es una de las cosas que a mí me encanta decirlo usted su caso es diferente al de su vecino amigos o usted mismo chequéese usted llame, haga la consulta usted mismo pregunte por su caso claro eso también es importante y bueno ahí también nosotros quedamos mucho en que tratamos de de tildar entre comillas a nuestros padres porque es que mi papá es terco mi mamá es terca no se deja ayudar y a veces lo importante es entender esa etapa cuáles son las necesidades en las cuales se están pasando porque una vez toma las decisiones pensando en lo de uno claro y ya hablo en un caso propio ¿no? ah aquí vamos ¿ya vamos a empezar? vamos a la idea perfecto acción diferida residencia permanente apelación en la no podamos manejar 678-378-5438 Margaret Wong catalogada como la superabogada en casos de inmigración a nivel nacional contáctenos hoy para obtener la experiencia y la ayuda necesaria 678-378-5438 estamos de regreso aquí en Vida 1010 AM estamos con Dayana y con Kristen en este programa del día de hoy Entre Mujeres estábamos conversando o estaban conversando ustedes y yo yo simplemente hago yo simplemente hago las veces de la voz la voz que no se ve han visto estos programas de televisión en que hay una voz que es como el que lleva todo pero que nadie lo ve bueno ese soy yo aquí en este espacio pero siempre hay preguntas y siempre hay comentarios que la gente nos hace y esto precisamente es algo que he podido ver muy de cerca últimamente mi padre ahora pues se queja muchísimo de que no lo dejamos a veces hacer las cosas que él quisiera básicamente nosotros lo hacemos por cuidarlo sí pero él no quiere que lo cuidemos es cierto es cierto cómo cómo se puede afrontar esa situación y especialmente bueno en el caso de mi papá pues estamos hablando de un hombre pero también a las mujeres les pasa esto hay mujeres que han sido proactivas toda su vida que han sido trabajadoras mujeres de negocios correcto personas que han tenido muchísimas capacidades y verse quizá en una situación en que no les dejan hacer nada porque no confían en su capacidad puede ser algo muy fuerte cierto es un challenge cómo se les puede ayudar correcto si es fuerte ahí puedo hacer una acotación personal pues yo me traje a mi madre que Brandon la conoce por cierto no sé si Diana la conoce pero yo la traje a ella y ha pasado eso mismo que Brandon dice una mujer que era lo es es proactiva pero deja de tener su situación en el país por las cuestiones que estamos pasando no la vamos a mencionar pero tenía su negocio su comodidad su carro era una mujer que podía mandar y designar cosas a pasar a depender de uno como hijo y a veces uno como hijo entra en esa sobreprotección Brandon y es difícil soltarla hay que trabajarla a mí me ha costado créeme que no solamente si usted está ahí mirando no es solamente usted nos cuesta soltar a que nuestro padre también salga y pruebe lo mismo que nosotros hicimos nos da miedo pero hay que hacerlo cierto y ahí les voy a compartir un poco desde el desarrollo de esta edad pasa que ellos entran en un momento de total independencia con ellos mismos o sea en la edad madura todos nosotros después de pasar de la adolescencia a la rebeldía ya entrando a la madurez uno empieza a tomar decisiones por uno mismo y empieza a fortalecer su propio carácter ¿qué pasa? cuando llegan a la etapa de la vejez es digamos que una etapa donde ellos que nosotros entre comillas los hijos vemos que es que mi papá cambió mi mamá cambió resulta que no no se fortalece tanto el carácter de ellos mismos que ya en vez de socializar empiezan un proceso interior y empiezan ellos a fortalecer su propio yo exacto y ahí es cuando nosotros por fuera lo que vemos es que ah es que mi papá cambió no lo que pasa es que cuando eran padres ellos estaban para dar al ya estar en esa etapa que entre comillas se llama el nido vacío cuando ya los hijos forman sus familias y salen del hogar correcto ellos tienen un reconocimiento entre ellos mismos solo para ellos es un proceso totalmente individual y ahí es la importancia de nosotros darnos cuenta que ellos están en ese proceso reconocer sus necesidades que son totalmente independientes a las de nosotros y ahí es donde caemos porque lo que yo pienso que está bien para mi papá resulta que o para mi mamá resulta que para esa persona no lo es porque él está en otras necesidades él está fortaleciéndose él mismo y a contrario de lo que muchos creen en esa edad ellos tienen más esperanzas más propósitos más planes que lo que uno piensa uno piensa que ellos ya no están en su etapa ya de de quedarse inquietos de no hacer nada y uno tiende es a cuidarlos para que no les vaya a pasar nada y resulta que ellos están pensando en que tienen ya la vida por delante para hacer muchas cosas entonces ahí es donde empiezan a tomarse ese tipo de decisiones es cierto y es verdad lo que tú dices podemos caer en esa situación de que mi papá mi mamá cambió no es la misma persona simplemente ya es una persona que tiene demasiada confianza en ella misma ya lo vio todo ya sabe como se como diría mi mamá como se venían las cosas sencillamente es eso como es un dicho pero bueno no hay un dicho en mi país que bueno ya el que tiene bastante edad pues bueno ya sabe de todo ya tiene sus propias decisiones y otro aspecto ahí importante y que pasa mucho es aquí en este país ellos tenían lo que tú dices lo que le pasó a tu mamá su comodidad tenía su espacio tenía sus cosas al venir acá está haciendo un duelo porque tiene que cerrar una vida pasada correctamente y tiene que aquí volver a empezar entonces cómo nosotros podemos ayudar con este tipo de decisiones acompañado de alguien que realmente lo voy a asesorar ayudarles y facilitarles el que ese proceso de adaptación y de entrar a un nuevo sistema me suena cómico porque es un tema que yo lo he tenido que vivir explicarle a mi mamá mami mira aquí está la clínica usted ya ella va sola ya ella va casi bueno ella ya sabe ir y venir y hacer su cita y todo eso pero fue tiempo fue preparación fue explicarle decirle cuando tú vayas pregunta cuánto te va a costar antes de hacértelo entonces de igual manera a todas las personas eso es lo que tratamos de hacer Dayana de nosotros educar a la persona y que de repente tú salgas del escenario porque yo hablo español y puedo hablar con tu padre y es una carga menos para ti y es un estrés menos para ellos porque ellos ese es el estrés a veces que tienen que no se pueden comunicar bien aquí nos están escribiendo por el whatsapp de la radio por facebook jemmy luna gracias nos dice excelente información nos cuesta dejar a nuestros padres ser ellos eso tiene mucha razón es cierto entonces pero está en nuestras manos también reconocer que ellos imagínate ellos son los que nos han enseñado todo correcto este es el momento de reconocer pues ellos también lo saben no limitarlos sino antes escucharlos preguntarles qué es lo que quieres cómo te sientes o sea es simplemente bajar la guardia y escuchar cuáles son sus propias necesidades yo tengo una pregunta yo siempre estoy aquí haciendo mis preguntas pero Kristen una persona que trabaja en lo que es el área de seguros y todas estas cosas qué cuidados qué cuidados debe tener una mujer al pasar cierta edad qué cosas debe empezar a cuidar de las cuales quizás no tenía que estar tan pendiente exacto sí mira una de las preocupaciones y tú sabes ha ido cambiando Brandon ya ahora como que la preocupación va más como también para las personas jóvenes porque hoy en día una enfermedad antes tendíamos de que porque eres mayor cuídate más no ahora no tiene la enfermedad no discrimina género, color, raza absolutamente nada cualquiera puede estar enfermo tú ves una persona muy bien por fuera pero tú no sabes por dentro cómo está entonces realmente es todo Brandon es todo es desde la salud mental hasta tu salud física completamente que debemos estar en control y ya cuando entras a esa etapa que consideramos que sea una persona más mayor de edad pues más aún debe tener control porque no queremos que por una enfermedad se afecte su salud mental y eso creo que es importante y vas a comentar algo también importante que leímos y queríamos compartir acá uno de los estudios que se han hecho es que precisamente son más las mujeres independientes a la edad digamos que adulta entrando a la vejez que los hombres los hombres en un porcentaje hablaban más o menos del 70 71% de los hombres en la edad de la vejez sigue estando en una relación estable o sea casado en su matrimonio pero más o menos el estaba en el 35 o 40% de las mujeres a esta edad sigue en una relación de pareja el otro restante más o menos el 70% de las mujeres son totalmente independientes puede ser porque después de una separación no se vuelven a casar o después de quedar de pronto viudas tampoco se vuelven a casar ¿por qué? más o menos el estudio resume es que las mujeres han dependido de las decisiones a nivel financiera a nivel económica de la otra persona pero cuando ya quedan totalmente independientes son las mujeres las que empezamos a tomar ese tipo de decisiones no buscan a otra persona para tomarlas sino llegan a un punto en esa edad que dicen yo lo puedo hacer y empiezan a tomar ese tipo de decisiones entonces la vejez aunque uno crea que ya es la última etapa de la vida que ya se está finalizando el ciclo vital resulta que en esa edad es donde se empiezan a tomar decisiones mucho más importantes y a diferencia del hombre la mujer empieza a ser mucho más activa en esa edad increíble no me imaginaría que ese resultado era así nosotros las mujeres somos una sorpresa todos los días y en cada etapa de nuestras vidas seguimos siendo sorprendentes la verdad que sí y eso es importante que los hombres también lo podamos entender porque a veces nosotros los hombres no queremos entender muchas cosas y bueno así como nos vamos haciendo más complicados nosotros se van haciendo complicadas también las mujeres más exigentes se van haciendo más exigentes o sea yo digo complicado porque todo se hace un poquito más complicado complicado no porque no es complejo tiene muchas variables esa era la palabra que quería decir se hacen más variables ahora el papel de los hombres en estos casos muchas veces se convierte en ser un hombre comprensivo se convierte en ser una persona paciente pero hay muchos cambios también que sabemos que dependen más que del día a día de la persona dependen muchas veces en este país de tener un buen seguro correcto y una de las cosas que te puedo mencionar el hombre en su etapa mayor es el que más pena le da comentar sus cosas su motivo de salud entonces queremos que la persona sepa que cuando tú estás con un agente de seguro que realmente tiene una licencia que se dedica a saber esa persona no va a comentar nada fuera de lo que se comente con esa persona y si les preocupa la salud pero les da miedo mencionarlo y decirlo a quien llamo y con quien hablo privadamente que me explique esta situación que estoy pasando la mujer de por sí es más comunicativa y como sabes que eres mujer no me da pena decirte lo que estoy pasando pero el hombre le da pena muchas veces y yo me voy a un ejemplo bíblico Dayanita porque en la biblia dice que Dios le hizo la promesa a Abraham pero dice la biblia que su mujer era estéril pero no solamente que era estéril sino que era vieja y entonces venía la parte de la incredulidad digamos de Sara porque ella decía bueno cómo es posible que yo vaya a tener un hijo si soy vieja y eso nos habla de cómo afecta la vejez a la mujer que es el tema central del día de hoy correcto después que ya los hijos comienzan a tener control de ciertas cosas sabemos que muchas veces las mamás quieren hacer ciertas cosas pero que los hijos no las dejan cómo debe afrontar la mujer esa situación cuando ya tiene esa edad ya lo vimos desde el punto de vista de los hijos pero ahora cómo lo ve el papá cómo lo ve la mamá cómo lo ven las abuelas bueno pues ahí está la invitación para que nos puedan aportar nuestras madres para saber porque claro uno cae en ese dilema de ok yo quiero todo lo mejor para ella pero a veces yo creo que la pregunta puntual es poderse abrir y escucharlas preguntarles qué es lo que quieren y en qué yo te puedo apoyar no decidir por ellos sino tomar en cuenta precisamente lo que ellos quieran dónde se sienten mejor y qué es lo que necesitan cómo está su salud hacer los chequeos necesarios pero siempre escuchando desde el punto de vista de ellos y a veces Dayana hasta dejarlos equivocarse porque como tú viniste yo vine vinimos mucho nos hemos equivocado y nos ha costado súper difícil de conseguir un empleo y no queremos que ellos pasen lo mismo pero si es lo que quiere vivir tienes que dejarlo que lo viva de igual manera y créeme que sabe mucho más que tú y yo aunque no tenga el idioma mucho más y se defiende y mejor correcto y no les da pena nada que ese punto nosotros lo que todos estamos en una edad nos da pena muchas cosas pero ellos ya pasaron la pena sí por aquí nos escriben a mí mis hijos no me quieren dejar manejar porque tengo 60 años tengo toda mi capacidad ¿cómo puedo hacerles entender que todavía tengo la capacidad de manejar bien? wow bueno esa es una muy buena pregunta y la recomendación es o sea es ser clara y decir aquí es donde tienen toda la posibilidad de pronto en nuestros países en mi país pasa que ya a los 40 años uno ya totalmente anulado ya uno está para el sistema totalmente muerto pero acá es donde hay que tomar esas decisiones entonces mi señora la invitación es pues hay que hacerlo yo conozco un caso de una persona que a los 75 fue a sacar su licencia no hablaba inglés y tiene su licencia para manejar lo logran se puede y aquí es donde se puede y voy a aportar al güey y tal vez les da miedo a los hijos por el highway por las rutas grandes pero enséñale rutas pequeñas déjalo ir al crocker mencionándolo ahí un supermercado perdón una farmacia déjalo que se mueva y se envuelva de un punto A a un punto B y que regrese para que esa persona no se sienta que ya se aniquiló que todavía es productiva para su casa es cierto si eso también es importante y el manejo del GPS también es importante no le diga no puedes correcto no puedes mira el GPS se utiliza de esta forma y si tienes que explicarle otra vez vuelve a solo explicar si toma tiempo toma tiempo pero no crean en esa edad se desarrolla mucho más la capacidad y las ganas de querer aprender y uno piensa que no y resulta que ellos están con todas las ganas de aprender cosas nuevas y nosotros pensamos que no que porque no aprende perdón madre pero te voy a mencionar acá yo juraba que no iba a poder con el Facebook y ahora oh my god me deja sorprendida todas sus comunicaciones por Facebook si a veces uno cree no que hasta un texto y son los que mejor manejan a veces hasta las redes sociales es solo de nosotros tener ese espacio y sentarnos para explicarlo y una vez ellos lo logran hacer mi abuela hasta hacía negociaciones a través de una aplicación que hay que nosotros nunca yo ni la he chequeado jamás y mi abuela era una experta le preguntaba a la persona y en cuanto tienes esto y en cuanto tienes lo otro entonces si se puede si se puede eso es correcto si se puede y nosotros solamente tenemos que dejarles la confianza por aquí nos escriben me encanta su información hola Kristen nos escriben también excelente información y por aquí nos están mandando muchísimas caritas con risas que se están divirtiendo y con muchos pulgares arriba y muchos corazoncitos también pero también sabemos que hay gente que nos está viendo y que se encuentran en estas situaciones correcto y creo que es muy importante que se puedan ayudar que quizás si hay capacidades que se pierden porque yo he visto personas que eran excelentes conductores y después al llegar a cierta edad ya comienzan a tener ciertos accidentes por cosas mínimas correcto entonces eso también es bueno que las personas lo logren entender pero el hecho de ser mayores no significa que son incapaces correcto son mayores no están enfermos es cierto tiene que ser una condición distinta pero aquí nos hacen otra pregunta y yo voy a antes de hacer la pregunta voy a hacer este comentario nosotros ahorita estamos en los late twenties early thirties ok en lo que nos queda de los 20 y el inicio de los 30 pero dentro de 3 dentro de 10 años vamos a estar ya entre los 40 ya en ese tiempo quizás no va a existir el facebook quizás no va a existir el snapchat no va a existir twitter no va a existir instagram es verdad como creen ustedes que vamos a ser nosotros para adaptarnos a esa tecnología a mi a mi estas cosas esto que está aquí me atropella si me atropella literalmente y la utilizo en un 10% es cierto y los muchachos ahora la utilizan de una forma increíble increíble como se prepararía Kristen Peña para lo que viene dentro de 10 años con respecto al avance de la tecnología es cierto bueno en el caso mío pues todavía no tengo hijos pero mejor cuando venga me van a querer mandar igual entonces me tocará decirle dame las clasecitas para eso pero creo que debemos todos los días algo nuevo Brandon que aprender todos los días algo nuevo se aprende yo creo bueno y esa es mi personalidad a mi no me da pena que me corrijan que me digan mira Kristen eso no es así es así se pronuncia así porque también tú sabes uno no muchas cosas no me lo sé eso yo creo que yo me dejaría guiar me dejaría que alguien me enseñe me muestre cómo manejo el nuevo uso de la nueva red social para hacerlo yo creo que mi respuesta es la esperanza la tengo depositada en mi hija y así como ahora yo estoy tratando de ayudar a mi madre oh my god esa pregunta es cómo voy a ser yo cuando mi hija me esté explicando entonces desde ella le voy a decir vas teniéndome paciencia porque soy como medio limitada para la tecnología y eso creo que es importante que todos lo tengamos muy en cuenta ya nos quedan solamente dos minutos para despedirnos y yo voy a hacer una acotación a mí me tocó hacerlo y ya solo con 30 años me tocó hacerlo un muchacho que lo vi nacer lo vi crecer y a sus 13 14 años ya era mejor músico que yo yo tuve dos decisiones que tomar o sea tuve que tomar o una decisión o la otra y fue o me apuro a aprender más o simplemente me aparto para que él pueda seguir avanzando me puse a correr me puse a avanzar a tratar de mejorar y logré que el muchacho no me dejara atrás o sea si me dejó atrás pero no me pasó por encima si por lo menos estabas ahí ahora eso es algo que nosotros debemos tomar como una decisión muy personal o me frustro y me estanco en este momento de mi vida cuando ya llego a los 40 correcto o decido avanzar y tratar de aprender todo lo más posible muy buena acotación bueno una recomendación para eso y aquí es algo también de lo que me preparé para el programa es como la importancia del ejercicio el ejercicio no solo es para mantener el fitness la apariencia sino eso realmente nutre tu cuerpo la salud ayuda a digamos que a crear esa capacidad para poder aprender nuevas cosas y te lo digo mi mamá es una persona muy activa demasiado le encanta hacer ejercicio y es la que más bien me empuja y me motiva tiene que bajar tiene que hacer esto ella es muy activa y creo que eso la mantiene jovial la mantiene viva entonces si es cierto los que conocen mi mamá ella hace ejercicio crean que eso si es cierto vamos a armar un grupo de nuestras madres para llevarlos a Zumba para salir a tratar hay muchas actividades y realmente siempre la invitación es este es el país de las oportunidades realmente yo ya he tomado me he dado cuenta de eso las personas no cambian realmente porque si las personas siguen siendo y seguimos siendo las mismas pero tenemos procesos de adaptación diferente mejoramos y siempre tratamos y la recomendación siempre es tratar de buscar esas personas que nos aporten que nos ayuden que nos orienten en cualquier tipo de decisión y más en esta etapa de la vida con nuestros padres y nosotros mismos vamos a llegar allí que bueno tener una asesora para que nos pueda informar nos pueda asesorar con amor con cariño es una de las personas que yo he conocido acá que realmente lo hace de corazón gracias y es lo que nosotros o yo principalmente siempre busco que me atiendan y que desde el amor me enseñen y pues me ubiquen acá en el espacio muchas gracias muy lindas las palabras y si eso es lo que trato de hacer es lo que me he dedicado en los últimos años de tratar de hacer que las personas entiendan y me llaman le digo a la gente mi teléfono está disponible 24 horas no quiere decir que le voy a contestar a la una de la mañana pero me levanto ya al día siguiente y le devuelvo la llamada porque cuando tú estás preocupada por algo tu primera pregunta es quiero preguntarle llame y marque que ahí va a estar en este teléfono va a quedar marcada el otro día le voy a contestar su pregunta y si no lo sé lo investigo llamo hago las averiguaciones pertinentes para que usted esté cómodo con su seguro con su situación de salud que esté pasando en la edad que esté ok y la invitación también para los que nos están escuchando los que nos siguen por facebook es aquí este espacio está creado para nosotras para ustedes para que nos puedan preguntar si tienen algún tema de interés que quieran desarrollar buscamos aquí internamente el profesional el experto que nos venga a orientar y bueno aquí es el espacio donde ustedes pueden preguntar hablar criticar se acepta todo se aceptan anónimos hay que recordar Diana que no somos perfectos es cierto que no somos entonces nos podemos equivocar ahí usted nos escribe nos corrige como sea y entre todos buscamos la solución correctamente bueno nos tenemos que despedir a esta hora muchísimas gracias Diana por siempre estar en este espacio trayéndonos información muy importante gracias Kristen por estar con nosotros compartiendo durante esta hora y a todos ustedes les recuerdo pueden hablar directamente también con Kristen Kristen Peña ella representa New Life Insurance y ella la pueden llamar al 470-210-7362 470-210-7362 muchísimas gracias gracias seguimos con más de nuestra programación aquí en Vida 1010 gracias